ALANCOB ALANCOB es una cooperativa de iniciativa social creada para garantizarnos unas condiciones de vida digna de un colectivo que está en situación difícil. Cada uno tiene un porcentaje y el trabajo es un trabajo común. Hay nueve nacionalidades diferentes aquí no solo africanos los españoles y catalanes también. La idea de la cooperativa es que todos somos iguales y cada uno aporta algo. El hecho de compartir de cambiarse de idea nos cuidamos la cooperación nos puede ayudar a todos que nos ayuden a hacer del sector de la cooperativa de la cooperativa de la cooperativa